No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Se ha anunciado el actor principal de la nueva y ambiciosa serie de canal de Before You, en 2024. A. L. Pena Bruce, que fue el primer actor en recibir una oferta de la serie producida por The Media, volvió a aceptar la oferta esta vez. Esta temporada, el guapo actor, que negoció proyectos con productoras líderes como OGM Pictures, NGM, MediaPym, pero estrechó la mano de The Media, interpretará a Hakan Daxton, el propietario de una de las empresas constructoras más famosas del país. En la serie de televisión, Antes de ti, la pareja del famoso actor fue Siné Monsal. Gracias por ver. Gracias por ver.